Antes de ir a una pausa, como ya lo hemos informado y empieza una nueva etapa para todos los que somos parte de NEMAS. Y es que NEMAS está creciendo. Esta mañana, Genaro Lozano estrenó su nuevo programa por las mañanas y hay muchos otros proyectos en marcha. Como parte de esos cambios, hoy dejo la conducción de en punto. Quiero agradecerles por dejarme entrar a sus hogares y sé que es una frase trillada, sin embargo, es genuinamente lo que hacen cada vez que nos sintonizan. Gracias por su preferencia, gracias por su confianza. Y hemos vivido juntos momentos muy desafiantes. No quería dejar pasar el momento sin recordarlos. Un presidente, Donald Trump, muy vocal y adverso a nuestro país en la Casa Blanca. Eso fue el principio. Los tremendos temblores del 2017, la intensa campaña del 2018 y el inicio no menos intenso de la actual presidencia. Y qué decir del miedo y de la incertidumbre que compartimos por la interminable pandemia. Gracias de verdad, de corazón. Gracias. Me voy de la pantalla, pero aquí sigo, encabezando el equipo que llegó hace más de seis años a este espacio. Estamos y estaremos preparando para ustedes reportajes y trabajos de largo aliento que nos permitan entender el mundo que nos ha tocado vivir. Es a lo que aspiramos en NMAS, a que juntos naveguemos nuestra realidad con conocimiento, con perspectiva y con profundidad. Vamos a hacer una pausa y al regresar va a estar aquí conmigo mi compañero y amigo Enrique Acevedo, que a partir de mañana los estará acompañando. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.